Yaqueline Basayo destaca la importancia de las investigaciones en ciencias sociales y advierte sobre el impacto negativo que tienen los recortes anunciados por el Gobierno Nacional. La Facultad de Filosofía tiene, bueno, múltiples modos de incentivar la investigación. Una de ellas es a través de la implementación de las becas de iniciación a la investigación, que son becas financiadas con fondos genuinos de la Facultad de Filosofía para que puedan terminar sus tesis de licenciatura o sus prácticas profesionales de distintas, bueno, de las distintas carreras que hay en la Facultad de Filosofía. Pero no es la única. Ya comienzan a hacer sus primeras prácticas, sus primeros pasos en la investigación científica siendo alumnos e incluso también siendo egresados cuando ya partieron al mundo profesional integrando proyectos de ciencia y técnica en las convocatorias que se hacen desde CECIT-UNC. Bueno, la Facultad de Filosofía tiene lazos muy cercanos con la sociedad. Es una de las mayores facultades que trabaja en extensión y en investigación, en temas vinculados, ¿no es cierto?, a la sociedad. También incluso se expresa a través de sus consejos directivos, digamos, trabajando, todas las cuestiones sociales que aparecen a diario. Entonces eso no es ningún problema. Se los incentiva desde el aula, desde las ayudantías a alumnos, desde las adscripciones. Y me parece que lo central es señalar que nuestros equipos de investigación, la Facultad cuenta con más de 140 equipos de investigación financiados por la Universidad Nacional de Córdoba, están integrados en su gran mayoría por estudiantes, estudiantes avanzados, tesistas de grado, tesistas de posgrado, también egresados e incluso no docentes. Esa es la particularidad de nuestra facultad y es una marca que imprime en todo el incentivo y en el trabajo que se hace en relación a la investigación científica. Bueno, nosotros miramos con muchísima preocupación, no solamente los recortes, digamos, que se vienen haciendo desde ya hace varios meses, porque eso, de algún modo, pone un freno también a todas las expectativas de la gente joven que viene haciendo una carrera, sus posibilidades laborales, sus salidas laborales. Y además también, obviamente, que si no entra gente joven al plantel científico del país, obviamente que ese plantel científico va a envejecer indefectiblemente. Las preguntas serán otras, los temas de investigación serán otros y ahí habrá un alto impacto en relación a esto. Pero por sobre todo también vemos con preocupación la demonización y crítica que se ha realizado desde el Gobierno Nacional y especialmente del Ministerio de Tecnología de la Nación de los temas que trabajamos, ¿no es cierto?, en el área de sociales y humanidades. Eso también es un desafío y es un gran problema para nosotros que debemos afrontar. Gracias. 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 Gracias.